¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa chicos y chicas? Aquí está Tercero1 comentando el nuevo gameplay de la plataforma de PC Y continuamos, continuamos con el juego donde lo habíamos dejado Y el juego sigue siendo, y será, Hora de Aventura Muy bien, vamos a darle en el segundo mapa, que es la mazmorra de papá De ahí Clip, siguiente Hora de Aventura Continuamos Tenemos A ver, si ¿Tenemos poder? No Ok, continuamos, continuamos Espero que el video anterior que subí Le haya gustado Y es, si Mi meta es pues Que se la pasen bien, vean mis videos Y se suscriban al canal Para que así poco a poco vayamos creciendo Y nos vayamos a dar a conocer Con su ayuda Y si Pues Seamos reconocidos De nuevo modo Los hombres hamburguesas Se ven graciosos Porque Ponen guardia como si estuvieran boxeando Oh no Que, 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 que No, 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 no Es, no, no, no Desperdiciamos Un poco de energía De, de la espada esta del, del tiburón Venga, venga Venga, venga Golpense Golpense, golpense Golpense Golpense, golpense Golpense Es un motor de un avión, un misil, la verdad es que está muy interesante la serie esta de Hora de Aventura, les recomendaría que la vieran o si la ven, es que la verdad está muy padre la serie, se la recomendaría de verdad, mira, dos golpes, no, no hicimos un combo grande. Quedo aquí pillado, estamos nada más borrados en un castillo porque se están viendo las nubes y por lo tanto yo pienso que estamos en el cielo o en la parte muy alta que podemos ver las nubes, continuamos, entramos al portal. Mira, aquí, ¿qué es esto? ¿un saco? Un saco o, pues no sé, aquí en México a los, una vida extra, tenemos tres vidas, para los que practican el boxeo a eso se le llama saco donde puede golpear, practicar los golpes o creo que es una maleta, vemos una medallón, una joya, más hombres son muy gruesas. 5, 5, 5, 5, 5, wow, me pongo un poco más, me pongo guardia, ya que te golpeé, me pongo guardia, me pongo guardia, me pongo guardia, me pongo guardia, me bloqueo como 3, 4 golpes y yo no puedo bloquear esos golpes, si no, también lo haría. 6, 5, 5, 6, 5, 4 golpes, si no, tío, 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 Es un combo de cinco igual No tengo mi tres 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 nada mas Y si En el fondo llegan a escuchar como golpecillos Así es que Es mi pequeña tortuga Están en su En su pesera, no tengo una pesera de mi tortuga Y los pies son Sí Los pies grandes Has bloqueado los pies gigantes Muy bien No sé para que no vean. Ah, la princesa de fuego. También ella sale en la serie. Hay un capítulo donde. Están en los sueños. Vean la princesa de fuego. ¿Un misil? Lo que me gusta de esa serie. No, no podemos interactuar con ella. Me gusta por todos esos personajes. Y todos esos bichos que están en la serie. Según aparecieron por la guerra de los champiñones. Así según cuenta la leyenda. Eso se originó por la guerra de los champiñones. Así se le llama cuando dejan caer una bomba nuclear. Y forma así como la figura de un champiñón. Puede ser el fuego y el humo. O el humo de la fusión. Pero bueno. Por si no lo saben ahora. Ya están enterados. Vean. Que me matan. Que me matan. Seis. Como que esos sanos son más fuertes. Y resisten más golpes. Resisten más golpes. Ay, yo, 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 yo. Tojón. Sí. Y eso es lo que estaba diciendo. De la guerra de los champiñones. Según así es la serie. Uy. Tonto. A ver. Pulsa en la tecla. ¿Qué? C. Para cambiar de habilidad. Ok. Pero por el momento quiero quitarme esto. ¿Cómo? 8, 9, 10, 11, 12, 12. Sí. Fue un combo de 12. Uy, uy, uy. Los pinchos, los pinchos. Entonces hay una tercera habilidad. Una tercera habilidad. A ver. Sí. Porque hasta el momento tenemos a los pisotes. Que me han matado, no. Fua. No tenemos nada de vida. No tenemos nada de vida. Tenemos que sobrevivir con esto. Venga, venga. Venga, venga, venga. Yo me puse nervioso. Me puse nervioso, chicos. Yo, 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 que me están quitando vidas. Me están quitando vidas. Lo que me molesta un poco es que en ocasiones cuando estoy cerca de ellos, estoy en medio. Uff. Que bueno, que bueno. Tenemos una vida. Que estoy cerca de ellos, los golpeo. Los trato de golpear, pero no les hago daño. Y ellos sí me pueden golpear. Venga, venga. Venga. Venga, venga, ahora Gunther. Fua. Como que sí. Uy, 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 por detrás, por detrás. No, creo que dejamos una cosa. Venga. Yuyui, que me mata. A ver, vamos. Ajá. Venga. Venga. Me mata. A ver, que modo había dicho con la hostia. Pues yo creo que... Yo creo que... Vamos a... Sí. Ok. Aquí estamos viendo. Sí. Pero vamos a dejar la espada del tiburón. Otro portal. Vamos al portal. Un regalo, muchos regalos. Todos los regalos para mí. Vida. Gema. O un rubí. Uf, que bueno, que bueno, estamos de suerte. No he encontrado más vida. Sí, eh... ¿Es un rubí o una gema o qué es? ¿Un rubí rosa? O una gema. Vamos a ponerle que es una gema para no entrar ahí en detalles de si es un rubí o no es un rubí o que es una... Es otra... Alguna piedra preciosa. No, no. Quién sabe. Vamos a verlo que es una gema. Buah. No, 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 no. Sí, se puede. Uf, suyo, suyo, suyo. Joder. Joder. Un esqueleto, no cadáver. Cadáver es cuando... Eh... Matan algo y dejan ahí el cuerpo y... Y esqueleto es lo... No, no, no. O el... ¿Cómo se le llama? Sistema oso... No, sistema... La osamenta, sí. La osamenta, que son los huesos. A ver, a ver. Hay mucha osamenta de... Parecen... ¿Qué son? Parecen... Que son unos dientes, pero... ¿Vieron? Es eso lo que... Es eso lo que les digo que... Que yo no los puedo golpear y ellos sí me golpean. No. Me van a matar, 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 me van a matar. ¿Verdad? Jajajaja. No, 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 me van a matar, me van a matar, no, no. Bueno, tal vez sí, tal vez sí, sí me maten. Me mataron. Jajajaja. Como que está más pesado este nivel, porque nos están saliendo muchos bichos muy fuertes, que nos están cantando muchísima vida. Y tienen mucha resistencia, en lo que estoy viendo los gusanos tienen mucha resistencia. Va aumentando el grado de dificultad, conforme vamos avanzando. Nos quedan más hamburguesas, creo que esto se hace eterno. ¡Hombreza hamburguesa! ¡Hombreza hamburguesa! ¡Hombreza hamburguesa! 4, 5, 6, 7, 7, rebote 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13. Si se puede, si se puede, si se puede. Y cuando me encorralan, soy muy agresivo. ¡Hombreza hamburguesa! ¡Hombreza hamburguesa! Venga, ¡fuah! Por fin. Vamos, vamos. ¿Eh? Ok. Eh, el gusano. Y seguro no va a ser el gusano, el verdadero gusano. Si. ¡Fuah! Otra vez que se nos vuelven, nos vuelven a hacer otra trampa. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y... Ok, estamos viendo aquí. Continuamos. Vamos a ver. ¡Fuah! ¡Fuah! 3 estrellas. Bueno. Hemos matado 57 enemigos, 10 joyas y combo máximo de 12. Ya salgo. Continuamos. Y... vamos con el reino dulce. Pero bueno, esto lo vamos a dejar para el siguiente gameplay. Espero que les haya gustado, se les ha pasado bien. Suscríbanse al canal y denle like. y compártanos también sin mucho pedir bueno y vuelvo a decir que mi intención solamente es que hago los videos para que ustedes se la pasen bien y se desaburran un rato y pues vuelvo a decir que la pasen bien bueno eso ha sido todo por hoy, nos vemos hasta el siguiente gameplay, hasta la próxima